muy buenas tardes a todos amigos me encuentro en un cementerio en mexicali baja california lo volví a hacer porque ustedes me lo pidieron mucha gente me pidió que hiciera como una sección en mi canal titulada exponiendo amarres o sacando brujería del cementerio ya tenemos rato aquí ya sacamos otro como nos damos cuenta donde hay brujería es muy fácil yo tengo mis contactos no de que mira tal día viene una señora y dejó esto de ahí sacamos esto este y este cosa que de allá y este bueno esto lo sé en una bolsa porque creí que va a encontrar más pero no este cementerio es donde la gente viene a hacer más brujería se pueden dar cuenta que la gente esté cerca las tumbas mira que hay un cerco cosa que es muy raro verlo en otros panteones si te acuerdas cuando habíamos venido hace como unos dos años más o menos que no había nada de cerco y es lo que está haciendo la gente que aquí es donde se viene a hacer más brujería y la gente viene con los brujos les vale madre si es la tumba de tu tío de tu hijo y pues vienen a enterrar cosas y pues uno pues me imagino que es de mal gusto no llegará a visitar a tu familiar y luego ver pues que está algo enterrado o que está alguna veladora cosas así pues entonces por eso la gente pone cerco y pues estaría bueno venir de noche y pues nosotros venimos bien armados para que no pase nada cortarlo y 19 21 25 27 a ver darle la vuelta del otro lado no tiene nombre que es esto un caballo daniel harris es un cote a la gran que la cara este bato estaba cosido eso es para tener el empanochado supongo deduzco yo no dios está cocido así pues para tener el empanochado mira igualito que el otro güey puta madre güey mira que sale la foto del señor güey ese sí sale la foto mira y la foto de esos son los ojos esos pero no se ven ya güey y el señor mira güey el amarrado es el señor güey pobre señor bueno vamos a poner aquí ya está todo seco el tape ya está todo seco el tape ok wow ahora si ya me están dando ganas de hacerlo como una serie ya está todo seco el tape y y y y y y y y es que no podía ver bien aquí porque aquí no se ve a ver esto está chido está como un poquito más de papel oh poderosa mi niña blanca santísima muerte con condeme la cancelación cancelación de su erección y deseo por deseo por otras mujeres que olvide y se deje de la vez de la vez otros amores y a los que quien apartar de jorge soto se desanime y sea frío con todas las mujeres y cualquiera otra mujer con la quien esté le estrese con él no le entiendo mucho esta letra quiero que me busque hoy y ahora quiero oír la voz de él pidiendo ve me vas a quedarse conmigo jorge soto no me llamas ahora me vas a llamar más tarde pero ahora tú puedes estar seguro de que media llamarás tú es entiende en ti de en ti ves que estás enamorado y no pues no no entiendo no es que no sepa leer lo que pasa es que pues sí pero no sé leer es que no entiendo la neta tú entiendes no me voy a poner como el chavo del hoyo y don ramono si le haya juana al gato se le haya guanajuato mi no puedes estar jorge soto jorge soto todo podrido el tejido como odio esos líquidos a a me acabo pero pues está horrible es la china de agua a 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 out Ah, ya me pegó el hidralda. ¿Qué es eso, güey? Como goma. Él es... ¿Cómo se llama? Jorge Soto. Jorge Soto, sí. Ok, él es el amarrado. Sí. ¿Y ella? La que amarró. ¿Cómo se llama esa estrella? No sé. No sé cómo es de David, no sé cómo. No, 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 no tiene nombre atrás, güey. A ver, pues, ¿a qué va a decir el nombre de la plebe, güey? Es que escribe de la chingada esta morra, güey. Ah, aquí, 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 aquí dice, mira. Llamas, me vas a llamar más tarde. Puedes estar, si me piensas, los tres ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, para iluminar tu corazón, Jorge Soto, y deshacer cualquier duda, lo que Miguel expulsará. Fócalo un poquito para que la gente lea también. Que no soy yo. Mal todas las influencias de Gabriel. Ah, verga, o sea, que quiera otro. Ah, no, no, el Ángel Gabriel. Para anunciar a ti, Jorge Soto. Bueno, Jorge Soto. La guardia, Rafael, que utilizan. Esta vieja quería, pues, dominarlo, güey. Eso es sencillo, güey. Porque está este pito aquí, güey, encajado con alfileres. Supongo que es para la, lo que decía aquí, güey. La cancelación de su erección. O sea, él no quiere que se le pare el pito. Te ruego, Santísima Muerte, yo confío en ti y en tu bendición. Por los poderes de la tierra, por la presencia de fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua. Invoco y conjuro a Santa Muerte por la fuerza de los corazones sagrados, de las lágrimas. Mira, güey, hasta pinche moscas hay aquí, güey, lo culero que huele, güey. Este aquí. Vamos. Vamos. Mire, mirese. Mirese, no se le va para allá. Sí, sí. ¿No hay otros guantes, güey? No. Lo bueno es que no lo alcancé a tocar, güey. Gira, güey. Válgame, Dios. Esto sí está chido, güey. Ay, el embrujadito. Mira. Pues nada, pendeja la vieja, pues se quería casar con un Ken. No. A ver. ¿Sabes que estoy guardándome la respiración, güey? Mira, güey, no, la tienen ahorcada. Mira. 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 No, esta madre no es amarre, güey. Es como un daño, güey, que le quieren hacer a la chava esta. Hacer a este puto. Este ocular, las tichas viejas no se les pega, cabrón. ¿Qué digo, pues? La quería ahorcada. ¿A poco te crees Christian Greg y todo? Que las... La maquese parado ahí, cabrón. Quédese ahí parado. Uy, 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 qué chido hubieras estado que me haya cortado, güey. Uy, 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 qué chido hubieras estado que me haya cortado, güey. No, güey. No, está más el daño, güey. De quien le hace un daño esta chava, güey. Mira, güey, cómo está el... Pues el esposo, ¿no? Supongo, el novio. Tiene chile. Tiene toda la cara tapada. Y la morra está borracada, güey, con ese lazo. Esto supongo que es cera de vela. Eso también es cera de vela, mira. Mira. ¿Ves cómo se deshace? Tiene un vestido de novio, güey. A esta morra, güey, le quisieron hacer un daño. Yo pensaba que ella quería como que... Dije, ya chingamos palete. Dije, voy a cancelar el bodorrio. ¿Quién se opone? Yo. Pero no, güey. A esta morra, güey, le quisieron hacer un trabajo como para... Como para que se separara, algo así. Eso es lo que yo creo, güey. Todo esto lo vamos a tomar foto. Y pues igual, consultamos con un experto. Mira, ve tanta pinche bolsa, güey. Pero se ve intacto, ve tanta pinche bolsa. Cierra. Con ese. Cierra. 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 Camino. Tiene piedritas, güey. Piedritas como de... Como de cuársula. No. Ahí está. Ya salieron los amarrados. Huele. Uf, uf, uy. Esto es sal, güey. Tócalo, míralo así. A ver. Sal de la... Sí, para moler y así, güey. Sí, mira. Y esa es una salación, supongo, ¿no? Si le quiero salar a alguien, pues le echo sal. Si lo quiero enamorar, si lo quiero enamorar, pues le echo los espermatozoides. Y ese está amarrado con... Con... Con el pelo... Con el pelo siempre. Ah, eso sale fácil. Ulises Álvarez Díaz. Mira. Las guñabas de un ojo. A este güey le querían que le pasara un accidente. Pienso yo. Eso es lo que yo creo. Vamos a poner acá los amarrados. Mírense, mírense cómo quedaron. Y el otro... Y el otro es la... Me imagino que es la vieja, güey. ¿Dónde está el otro mono? ¿Falta uno? Aquí está. Uy. Este también está así. Está bien amarrado, güey. No tiene alfileres. Mira, güey. Oye, me asusté. Dije, soy yo. Jonathan. Salas. Sal. Salas. Ya tenía mucho tiempo a estar mal aquí, güey. O sea, esto es una salación. ¡Guau! ¡Qué impresionante el mundo de la magia! ¡Guau! Ay, otra vez la misma madre, güey. Ay, güey. Eso es un animal muerto, güey. Ah, güey. No, esto no lo quiero sacar, güey. La neta. Todo lo voy a dejar aquí, güey. Pues mira, como quedaron las patitas de agua. Sí. No, mira, para que vea que no me tira, mira. Chícate. Se ve algo raro ahí, mira. ¿Se ves? Sí, sí. Esto no lo quiero sacar, güey. Supongo. Sí, güey. Sí, somos animal muerto. Mira. Mira. Huesos, güey. Y si hay un animal, güey, lo vamos a cerrar, güey. No hay que dejarlo. No hay que... Pues para no mostrar el animal, pues. Número uno. Porque esto es todo... Mira, mira. Es como un collar de hueso, güey. Mira. Este sí es un trabajo negro, negro, negro. La Santísima Muerte. La Santísima Muerte. ¡Uh, uy! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Válgame Dios! Regresa lo que te robaste, ratero. Antonio García Olvera. Santísima Muerte, te lo... Mi morro ratero, Lucifer, te lo... Te lo, no sé qué, te lo... Te lo entrego. Te lo entrego. Robaste tres millones a la... Empresa donde... A la empresa donde trabajabas, Vector Muro Tabla Roca. Y robaste un... ¿Qué dice? Yo se supe de esa noticia, güey. ¿Qué? En el Facebook, güey. ¿De qué? De que se le han robado tres millones... Y creo que dos carros, güey. Este... Era un empresario de La Roca, güey. Hace tiempo la miré. Vector Muro. ¿Y si era este, güey? Me suena un chido. Verga, güey. Pues lo quisieron arremangar. Sí, güey. Tabla Roca. Departamento. Muebles. Departamento, güey. Que se fue... Que se fue un departamento. No mames, güey. ¿A poco es este, compa? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Mira, ¿qué es? No mames, güey. Pero, fíjate. Este es un trabajo negro, les había dicho. Ni siquiera había visto esto. Mira, dice... Lucifer, te lo... Te lo encargo. No sé. Antonio García Olveda. Santísima muerte. Tres millones. Uy, que me dé un milloncito. Para acá. No, pero entonces... A lo que tengo entendido yo, alguien pagó un dinero para que... Para que perdiera la vida. Porque, pues... Cuando involucras una muerte de alguien como esto, mira. Que no sé qué sea. Y luego eso que no vamos a abrir. Me imagino que es parte como de eso. Pues bueno. Pues la cosa ya termina, sí. A ver, ¿qué quieres tú, mija? ¿Tú quieres casar? Sí, ve eso, mira. Bueno, ahorita lo que quiero hacer... Voy a subir unas historias a Instagram. Y, pues, así. A ver quién nos conoce. Esperemos... Que alguien, pues, de ellos nos conteste, ¿no? Y a ver, ¿qué se da? Hay que llevarnos toda la basura. Y, pues, de paso, dale... Pues una limpiadita aquí, ¿no? ¿Por qué no? Esta no es mi basura. Pero, pues, hay que mantener limpio aquí. Después de terminar con la labor en el cementerio, publiqué unas historias en mi Instagram con las fotografías de las víctimas que ustedes vieron en este video. Y recibí muchos mensajes de gente que conoce a las personas. Me pasaron su Facebook. Dos personas se comunicaron conmigo. Ey, yo soy el de la foto. Y, pues, ahí como que están un poco sacados de onda. Y como, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Están ahí como que asustados. Estamos ahí, de hecho, después de terminar de grabar esto que estás viendo, voy ahí con una persona que en este momento está trabajando. Trabaja en un bazar, algo así. Me pasaron sus datos y quiero caerle. Pues ahí como para hacer una entrevista o no sé. Es algo como una curiosidad. Así como, oye, tú que, pues, estás viendo que te estoy sacando del cementerio. Independientemente de que creas o no creas. O sea, ¿qué opinas? ¿O has sentido algo raro? Pero, no sé, me da curiosidad. No sé, ustedes díganme, ¿qué les parece? Yo tengo pensado ir a hacerlo. Pero, pues, usted tiene la última palabra. Díganme, sí. Sí queremos la sesión. Y, por favor, si van a querer que esto sea una serie, por así decirlo, en el canal. Ustedes elijan un título. Porque luego no quiero que, ay, le estás copiando a no sé quién. Porque, pues, el título del video le puse exponiendo amarres. Amarres, porque, pues, sugerencias de amigos. Y, bueno, pues, yo termino este video. Me voy a lanzar con el amigo este que lo saqué del cementerio. Y, pues, voy a andar de curioso ahí preguntando cómo se siente. Y, pues, ahí le va. Vamos a patrocinarle una limpia. Y las personas que salieron en este video que no me han contactado. Adelante, este, me gustaría, pues, platicar. Oye, pues, cómo te sientes. Ay, a ver qué sale. Y, pues, bueno. Ya saben que yo soy el Grifo 13. Le sacan, hombre, compa, que le voy a andar sacando a la verga. Y, pues, ya saben que yo soy el Grifo 13.